Música Dentro del circuito Ruta de las Cascadas de Matagalpa, encontramos Cascada Brisas del Norte, un maravilloso lugar que te ofrece muchas opciones para disfrutar de tu verano. Y estamos en Cascada Brisas del Norte, es un lugar muy atractivo que estamos ofreciendo para todos los turistas nacionales y extranjeros. Tenemos los costos muy accesibles. Para venir a este lugar, para entrar a este lugar, perdón, la entrada cuesta 60 córdoba por persona. Si viene un grupo, entonces le hacemos descuento. También contamos con una cabaña para dos personas que cuesta 20 dólares. Le incluimos la entrada, la cena y el desayuno. Comida casera, cómodas cabañas y una maravillosa cascada, te esperan en este lugar ubicado a 10 kilómetros al norte del Puente Las Cañas. También tenemos para que el turista pueda hacer cabalgata. Tenemos caballo y también estamos ofertando la alimentación. Si hay grupos que quieran venir de Matagalpa a Cascada Las Brisas, son 27 kilómetros. Tenemos el transporte, 10 dólares por persona. Grupo mayor de 10 personas para arriba. La oportunidad de hacer senderismo, disfrutar de maravillosos miradores y un clima fresco, te ofrece la cooperativa Las Nubes 3. Le ofrecemos lo que son senderismo, también estos lindos y bellos miradores que pueden apreciar, que tenemos estos dos miradores. También ofrecemos cabalgata y también ofrecemos lo que son visitas a la reserva, también ofrecemos hospedajes familiares. Con imágenes de Eric Dávila, les informó Katy Tatiana Mendoza.